Bien, buenos días. Comienza la sesión que estaba convocada para hoy sábado día 30 a las 9 de la mañana. Les pido disculpas por problemas técnicos. Empezamos a las 9 y 12 minutos con un único punto del orden del día que, como bien saben ustedes, se trata del sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones a cortes generales del 28 de abril. El carácter extraordinario de esta sesión está motivado en la necesidad de la realización de este sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones a cortes generales del 28 de abril del 2019, convocadas por el Real Decreto 129 barra 2019 de 4 de marzo, con respecto a la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de la convocatoria de las elecciones. El sorteo debe de producirse entre el 30 de marzo y el 3 de abril, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.4 de la Ley Orgánica 5 barra 1985, de 19 de junio. Como ya ven ustedes, ya lo hemos comentado y en alguna otra ocasión lo hemos hecho, de lo que se trata de hacer un sorteo. ¿Cómo se hace el sorteo? Una pequeña explicación ante la expectativa que, evidentemente, ha generado en esta ocasión las elecciones generales. El Instituto Nacional de Estadística manda un programa con los datos de todas las personas cargadas en ese programa. Las personas ordenadas en función de sus distritos, de su nivel de estudio, para que puedan ser presidentes o vocales de la mesa. El programa automáticamente, una vez que el técnico ejecute la opción hará un sorteo, nombrará titulares de presidente y dos vocales por cada mesa y los suplentes correspondientes. En este caso serían nueve suplentes los que el programa establecería. Una vez que se haga ese sorteo, no hay opción de modificación ninguna. Por parte de esta presidencia se presoherá la lectura del titular y un suplente de cada puesto y de cada mesa, que son nueve, y el documento que aquí salga quedará custodiado en secretaría hasta el lunes, que se mande al juzgado o la Junta Electoral. El juzgado queda muy violento en la Junta Electoral, aunque en realidad el juzgado lo ratificará y a partir de ahí se notificará. Cada hombre o mujer, marmolejeño o marmolejeña, que haya salido en ese listado recibirá la notificación entre el martes y el miércoles de la semana que viene. A partir de ahí, de esa notificación, tendrán siete días, si no me equivoco, señora secretaria, siete días para presentar las alegaciones oportunas que establece la ley. Y será la Junta Electoral de zona la que contestará afirmativa o negativamente, positiva o negativamente, a esa alegación. Ningún grupo político tendrá copia del documento que aquí salga de este sorteo y será, repito, el lunes el juzgado el que ratificará ese documento. Lo tenemos todos claro. Procederemos, si les parece bien, por informar a priori del sorteo a la gente, a la lectura del presidente, vocal 1, vocal 2 y suplentes de cada uno. Y el resto de interesados se enterarán cuando les llegue la notificación por parte del ayuntamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna cosa que añadís, señora secretaria? Pues procedemos a la votación, al sorteo, perdón. Gracias. 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 Distrito 1, sesión 2, mesa única. Presidente Manuel Luque Mora. Primer suplente del presidente, Francisco Javier Barea Solís. Vocal primero, Gemma María Perales Lozano. Suplente del primer vocal, Antonio José Herrera Martín. Vocal segundo, Sebastián Prieto Cano. Su primer suplente, Francisco José Villar Rodríguez. Distrito 1, sesión 3, mesa A. El presidente sería Isabel María Flores González. Su suplente o su primer suplente, María del Pilar Cano Gallardo. Vocal María Francisca Luque Olivares. Suplente, Eufrasio González Rodríguez. Vocal segundo, Alejandro Castro Martín. Su primer vocal, Miguel Ángel Correa Roble. Su primer suplente, Miguel Ángel Correa Roble. Distrito 1, sesión 3, mesa B. Presidente Alberto Moral Moraleda. Su primer suplente, Silvia Pedraja Lozano. Vocal primero, Alfonso Jesús Robles Mena. Suplente primero, Bárbara Ramírez Casado. Segundo vocal, Cristina Pérez Jurado. Suplente, Fernando Pérez Muñoz. Distrito 2, sesión 1, mesa A. Presidente Manuel Jesús Casado Jurado. Suplente, Mercedes Limonchi Rodríguez. Primer vocal, María del Carmen Jiménez Alférez. Su suplente, Juan David Cano Luque. Vocal segundo, Hipólito Álvaro Mariano. Su primer suplente, María Josefa Criado Galisteo. Distrito 2, sesión 1, mesa B. Presidente, Francisco Ramírez Ruiz. Su suplente, María del Pilar Real Galindo. Vocal primero, José Antonio Murillo Lozano. Su suplente, Josefa Vicaria Ruiz. Vocal segundo, María Dolores Perales Nieve. Su titular primero, Luis. Su primer suplente, Luis Manuel Muñoz Jiménez. Distrito 2, sesión 2, mesa A. Presidente, Pedro Cano Gallardo. Su primer suplente, Ángela Casado García. El primer vocal, Antonio Catalán Rivilla. Su suplente, Juana Casas Andreu. Segundo vocal, Rosalía Cardeña Varea. Su suplente, Juan Antonio Flor Martínez. Distrito 2, sesión 2, mesa B. El presidente, Celia Guirado Pretel. Su suplente, Josefa Lara de la Torre. Vocal primero, Antonio Gómez Lozano. Su suplente, María Josefa Mena Caballero. Vocal segundo, José María López Luna. Su suplente, Juana González Peña. Distrito 2, sesión 2, mesa C. Presidente, Yolanda Peña Merino. Su suplente, Antonio Vicaria Rodríguez. Vocal primero, Manuel Jesús Solí Lozano. Su suplente, Manuela Rodríguez Pavón. Vocal segundo, José Pérez Gutiérrez. Y su suplente, Andrés Peña Soriano. Estos son los titulares y los primeros suplentes. Y, como he explicado al principio, son ocho suplentes más, lo que le correspondería a cada puesto. ¿Correcto? Esas son las nueve mesas. Se ha procedido al sorteo. Y repito que, a partir del lunes, la lista se mandará al juzgado y se le mandará la notificación a cada uno en su casa. Mientras tanto, los datos son los que aquí se han dado y cada uno recibirá la notificación en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.